¿Qué es el sistema de motivación de los niños a esta edad? ¿Qué es el sistema de motivación de los niños a esta edad? Es importante que el niño vea en casa reflejados esos valores que queremos que el niño vaya interiorizando a nivel de motivación. Por tanto, hemos de intentar correlacionar, hemos de intentar que haya un intercambio entre el colegio y escuela a nivel sociocultural. Que los niveles sean parecidos, que el niño encuentre esos valores de esfuerzo tanto en casa como en el colegio para que ello le permita desarrollar esta motivación interna que es la que le servirá durante toda su vida. Por tanto, fijémonos en los niveles, en los ambientes en los que el niño se desenvuelve para ir modulando esta motivación interna que tiene que alcanzar alrededor de los 12 años. Para concluir este tema de fracaso escolar vamos a puntualizar los aspectos clave. Nos ha de quedar muy claro que ante los signos de alerta hemos de analizar las causas para establecer un buen diagnóstico diferencial que nos permita poner la solución adecuada en el momento adecuado. Nos ha de quedar muy claro que el tiempo juega siempre en contra de la solución de este problema. Una solución que os propongo para una detección precoz, para evitar llegar a esta situación, es la de la aplicación de test específicos de manera sistemática en los cursos de primaria de los 6 a los 12 años. Hemos dicho que hay una serie de factores que son primordiales en el fracaso escolar como son todos los aspectos de psicomotricidad, todos los aspectos de dificultades de lectura y escritura y existen en el mercado muchos test específicos para detectar estos problemas de manera individual. Y pienso que es tarea de los educadores y de las escuelas utilizarlos como detección precoz de estos problemas para prevenir llegar a esta situación. A los 6 años se puede hacer un buen diagnóstico precoz para ver si este niño puede llegar a tener problemas y evitarlos. Tener en cuenta que cuanto antes se solucione el problema, cuanto antes atajemos, las consecuencias son menores. Sabemos que las consecuencias del fracaso escolar son graves, pueden llegar a ser muy dolorosas, tanto para las familias como para el colegio como para el propio niño. Hemos hablado de que hay casos que puede derivar en fobia escolar, en suicidio, y por lo tanto pienso que es muy importante hacer hincapié en la detección precoz de todos aquellos defectos, a todas aquellas alteraciones que pueden derivar en este problema. Por lo tanto es importante hacer unas buenas pasaciones de test sistemáticas, individuales, dirigidas a encontrar estas alteraciones para solucionarlas antes de encontrarnos con cuadros más graves. Por tanto, análisis de las causas, signos de alerta, detección precoz y solución del problema lo más pronto posible serían las bases para evitar encontrarnos con este problema del fracaso escolar. Gracias por ver el video.